Tengo que empezar bien, tengo que empezar con ánimos, con esfuerzo, tengo que sonreír, smile, algo así. Pero bueno, ok, ahora sí. El siguiente ganador del Pain Challenge es Yusei Yugi, conocido como El Brochas, que nos pide a Sebas como piloto de Gundam. Así que me voy a dibujar como piloto de Gundam. Quiero ser servificado. Es demasiado tarde. Para el siguiente stream. Vamos a hacer un Spiron. Vamos a hacerle como a esos viejitos que pintan en la calle. Que avientan de que pintura y le hacen de que... Y queda que un paisaje. Bueno, ni siquiera así, porque soy de que súper lento. Pero bueno. Algún día pintaré como a esos viejitos de la calle. O sea, me imagino que pueden visualizar las cosas. Pueden visualizar las cosas o siempre pintan lo mismo. Una de las dos. Quiero que regrese Majo Shoujo. Yo también. Extrañamente se convirtió en una historia de amor en la que estoy muy interesado. O sea, sigo pensando. ¿Se va a quedar con... Con Magia Azul? ¿O se va a quedar con... Con Leoparde? Con Magia Azul? Y. Paso para una... Quiero ver el motelazo animado. Ah, sí. Vamos a ver si me queda bien esto. Probablemente no. Ay va, ay va la cosa. A ver si me queda bien esto. No, no, espera. No, no, no. Es así. La línea recta. Ligeramente hacia arriba. Hacia abajo. No. No. Vamos a ver esta figura. Esta figura está complicada. No. 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 veo ese juego y me hace enojar Street Fighter 6 porque Fire in the Slayer es un juego mucho más viejo que se ve mejor que Street Fighter que Street Fighter 6 así que ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que este estudio de como 20 personas o menos pueda ser un trabajo más más bonito, no sé Great Cancer, sí o sea, todo se ve bien todavía ese juego, se ve súper bien, lo único malo de ese juego es que no tiene de qué buen contraste de algunos escenarios pero está súper limpio ese juego, todo se ve bien todo se ve bien todo funciona no tiene muchos modos de juego pero pero se entiende y el juego es divertido no me sale el casco este estúpido de Char ¿tiene Skullomania? Skullomania no me importa ¿tiene Blair de Aime? ¿tiene Aria? ¿tiene Blair de Aime? ¿tiene a... ¿quién más tiene? tiene a Sharon el rediseño que le hicieron a Sharon es es de mis favoritos pero no tiene jugadores sí, es lo malo pues también o sea, es como decir de que oh sí, vamos a jugar de que Street Fighter 4 no hay nadie jugándolo sí, el 5 creo que todavía la gente ahí te topa esa gente jugándola pero sí Fire and Slayer es un juego súper viejo lo malo es que salió otra versión del juego que no portearon a PC y ahí está está atorando el Switch que esa versión tiene más mecánicas ¿quién sabe qué onda con el desarrollo? les podríamos mandar un mensaje que me acuerdo cuando estaba haciendo la reseña súper chafa de del Fire and Slayer les hablé a los de Arica y me respondieron toda la cosa muy buena onda creo que es de las de las mejores reseñas súper chafas tengo que hacer la de Fuga Fuga Melodías del Acero y me respondió la de Fuga Que mal que el necio y Lemus No están viendo esto Ya que ellos son fans de Char Pues si te quedo por ellos Sebas, te estás dibujando como Char ¿Cómo vas a Arruinar a este personaje? Van a ver Van a ver cómo arruino a este Personaje tan querido Y tan controversial de Gundam ¡Gracias! Ok Igual la cosa Entiendo que así Parece que un diseño que podría ser de Jetze Radio Future Creo que Jetze Radio Future Traía toda esa moda Rara Sodo Futurística No, a ver Primero tenemos que poner Estos detalles Me sigo equivocando color No, 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 no Me puse a volver a ver The Promised Neverland La primera temporada Es tan buena Es tan buena Qué mal que Terminó todo mal El anime Porque el autor Es una cobarde Ya salió Shin Megami Tensei Venganza Revenge Ahora tú Puedes ser el Shin Megami Que siempre quisiste ser Como el que Lemus Le dibujó a Shaka El otro día Lemus le dibujó El DemiFind a Shaka En su canal de YouTube Bueno, no En su canal de Twitch Ya se subió el video a YouTube Ahí lo pueden checar El Lemusaurio Streams ¡Suscríbete al canal! Siendo que la tengo que poner Ojos de echar Al venado Chica no conoco Gente, déjenme Mandarme el Chica no conoco Ya lo vi Acá de rato Me lo andan mandando Acá de rato Está de que Mira Sebas Eres tú Nada, a ver ¿Qué dice? Ya vienen con todo el DLC Del vainilla Si lo tienes Bla, 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 bla Ok Cool Pero ya parezco comercial de Atlas ¿Qué? Ah, de Atlas Pues diles Atlus Págame Denme dinero Saquen otros Snowboard Kids Es mi sueño Mi sueño Es que Atlus Saque otros Snowboard Kids Pero no quieren Porque me odian No quieren Persona Snowboard Kids Pues de hecho pusieron a Jack Frost En Snowboard Kids feo En el de En el de 3DS Que nadie lo quiso jugar porque es Porque quitaron El estilo de arte bonito Quitaron las narizotas Si, ahí le quitaron La esencia Borraron a Linda Del juego Borraron a la Opa y Loli También por eso Por eso murió ahí Pero bueno Por eso no podemos tener Cosas bonitas Porque Atlus nos odia Joder, esto es arte Los que saben Saben Los que han visto esta imagen Saben que estoy haciendo Ay, que flojera Dibujar todo el detalle Que tiene Char Que flojera A ver, un momento A ver, un momento Llegó mi hermano de la nada Y me trajo dos Dr. Peppers Me trajo uno De uno chiquito De sabor crema Y uno grande Clásico El problema El problema Es que yo no puedo Tomar tanto Dr. Peppers A la semana Entonces no sé Cómo le voy a hacer O sea Literal Esto es Tres días Y esto ¿Qué sería? Ay, no sé Y también me devolvió Y también me devolvió Mi dinero De hecho me devolvió más Pensé que Digo que le prestara 200 Pero le di uno de 500 Porque no tenía cambio Entonces me dio 200 100 50 350 Entonces realmente Uso 150 O menos De Crimson Es el good Eh, no me gusta tanto El de Crimson Me gusta más El El clásico Pero sí Este Momento raro Donde mi hermano Es buena onda Y me devuelve el dinero Porque por lo general No me No me trae cambio Nada Entonces A lo mejor Está en su arco De De buen hermano Ahora Solo necesito Que me pague Tres mil pesos Porque me debe Mis hermanos Me deben tanto dinero Mi hermana me debe Como Diez mil pesos Algo así Pero bueno Siempre guarden Las deudas De sus hermanos Es lo que yo hago Que me acuerdo Que una Una vez Mi hermana Me reclamó Porque Cuando Cuando ella se Tuvo un hijo Y se Bueno no se No se casó No se ha casado Creo que no se quiere casar Pero bueno Entonces su hijo Se fue a vivir Con su novio Bla 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 Me empezó a invitar Todo Y yo estaba Ah que padre Mi hermana ya me está Me está pagando Todo lo que yo le he pagado A lo largo de su vida Y de la nada Un día se enojó conmigo Y estaba ¿Qué quieres que yo te pague Todo? Y yo Yo pensé que me estabas Pagando de vuelta Mi hermana me debe como Diez mil y tantos pesos De puras comidas El arco de la redención Bueno ya quedó esta cosa Nomás hay que pintar Bueno no me faltan Unos detalles Mi hermano podrá ser Un alcohólico Y casi matarse Tres veces En un auto Pero siempre Me devuelve Y diálogo Ay una vez Por eso no quieres ¿Ves? Por eso no quieres A tu hijo ¿Qué iba a decir? Ay no Una vez tuve que rescatar A mi hermano Porque lo iban a Lo iban a Este Lo iban a meter a la cárcel Y se iban a llevar el auto Y ya se habían llevado el auto Una vez Entonces estaba Que no me voy a volver A pagar de que Diez mil pesos Para recuperar mi auto Y esa fue La primera vez Que tuve que sobornar A un policía Yo no sabía Que quería que lo sobornara Porque pues El policía me dijo Que No pues Puedes ayudar A tu hermano Y yo ¿Cómo voy a ayudar A mi hermano? Ya me andaba haciendo Que guiño guiño Y hasta que Ah Oh Ok Quiero un soborno Ah no Ya me hice la idea Ok Ya me hice la idea Sebas Haciendo una misión De Desanexar A tu hermano Sebas Ay no Ese día Fue tan molesto Mi hermano Estaba que todo Borracho Cuando lo rescate Me Me abrazó Y toda la cosa Y ese día Estaba que Para tu Para tu cuarto Me siento horrible Me siento horrible Porque yo No sé Me consideraba Una persona Honesta O algo así Y tuve que Sobornar A un policía Por eso les digo Que También soy corrupto Me obligaron A ser corrupto Hay situaciones Donde Lo miras Viado En venganza Es que Salía más barato Salía más barato Que sobornar A un policía Que pues Dejara que Mi hermano Se lo llevara A la cárcel Hacer de que Todo el papeleo Para sacar El Sacar el carro De Del este Ay ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen A esos lugares? Se me olvida ¿Cómo le dicen? ¿El garaje? No El corralón Sí, gracias ¿Cómo le dicen A esos lugares? Hace mil años Que no voy a uno No No La aventura Es en el corralón Me acuerdo que tuvimos El arco del corralón Que Tuvimos de que Un carro Que estuvo ahí Atascado Por Casi un año Y luego Y luego Porque se quedó Casi un año Tuvimos de que pagar La cantidad Absurda De dinero Peores cosas Peores cosas que Pueden suceder Espero que sea El arco de redención De mi hermano Está bien ¿Qué les digo? Mi hermano antes me odiaba Mi hermana también Pero pues ya Con el tiempo Se les quitó Lo bueno de todo Es que yo ni sabía Por qué me odiaban Hasta Hasta Hace unos meses Hace unos meses Me enteré De por qué Por qué me odiaban Mis hermanos Y era porque Me salí de la escuela Y pues de hecho Ya les había contado Ya les había contado En otro stream Que Cuando me salí De la escuela Aparentemente Los padres de familia Hablaban mal de mí Y les decían Les decían A sus hijos Que no se juntaran Con Pues con mis hermanos Pero pues este Mi Mi este A mi hermana No le importó tanto Porque pues mi hermana Era popular Entonces todo el mundo Todo el mundo Como quiera Se juntaba con mi hermana Pero mi hermano Si sufrió mucho A mi hermano Que No lo No sé Lo hacían al lado Le hacían el feo A mi hermano Entonces mi hermano Sufrió mucho En la primaria Por mi culpa Aunque no No entiendo Por qué fue mi culpa No entiendo Por qué a los padres De familia Les importa Que Que una persona Que no está Relacionada A ellos Se salga A la escuela Pero bueno No sé Gente estúpida Siempre volvemos a eso Pero bueno Y es la razón Por la cual Mi hermano me odió Porque lo discriminaban Por tener Un hermano Que se salió De la escuela Y también Por eso Odio los chismes Bueno Siempre he odiado Los chismes O les digo Perdonen mi machismo Pero los chismes Son para las mujeres Serás el jiquimcomor Y perturbador En la esquina Sí Así me veían Char tiene todo rojo No Este es Uniforme De McDonald's Es negro Búscalo Busca Char Hamburger Hora de Kentucky Esta hamburguesa Es la referencia Por eso le puse Una hamburguesa En la mano Puedo hacerlo Y creen que es broma Pero Sebas A mi me gusta El chisme Pues eso Es de mujeres Guiu Ay no sé Me molesta Yo estoy de que Ay no me importa Yo no quiero saber De la otra gente No es No es mi No es mi Este Lugar No es mi vida Es la vida De los demás Así que No importa Es la capa de Char Sebas ya vi el meme La tarjeta de regalos Que nos dan Por ser hombres Rápido Quítales Sus derechos Y privilegios De hombre Ya no Ya no podrás Hacer pipí Parado Es como Como la animación Esa de Dragon Ball Dragon Ball Si pipí Que el freezer Dice When I'm done With you You're gonna pee Like a girl Ay no Que me acuerdo De tantas estupideces No sé El IG Me cuenta Varias personas Me cuentan Muchas cosas Pero yo Yo lo haciendo Ignorar O nada más Digo Ah ok Como ahí Hubo un drama Ahí reciente En En el Discord De los anime Fighters Y yo Yo no entendía Por qué Y Yo estaba Que What En serio Todo esto Pasó Y se me hizo Muy raro Y se me hizo De que Me dio Extremo Lo que Lo que Decidieron Hacer al final Pero bueno Ya está Bueno Pues no es No es mi servidor Yo no sabía De esto Y Y como quiera No se me hace Que una gran cosa Pero bueno Es este Sucedió Algo similar Con Algo similar Que con Con este Plata Digamos eso Pero yo no veía A la persona Así De fastidiosa No sé Si era porque Se portaba bien Conmigo O O que onda Pero bueno Al final Lo terminaron Sacando Del servidor Y Y la vida Siguió Pero bueno Sigamos Con este Dibujo De acá Nacionalidad Era De aquí Mexicana Mexica México Voy a ponerla Katsup Katsup Del monte La única Y divertida Katsup ¿Quién se le ocurrió Ese comercial? La Katsup No es divertida Chat Ustedes Describirían A la Katsup Como divertida En algún momento De su vida Me divierte Tanto La Katsup Sí Es rica O sea Sí Puedo ver Que sea rica Pero divertida Dirían Que alguno De sus condimentos Es divertido Jugarían Videojuegos Con sus condimentos No Exacto Fue Alex Sintec De niño Sí What? Estoy tan confundido ¿Quién es Alex Sintec? Oh no A menos que luce Para otras cosas Ay no sé Yo consumí Tanta Katsup De niño Que me da asco Por eso Por eso ahora Le pongo mayonesa A las papas No aguanto La Katsup Me da asco La Katsup Algo que odio Que hacen en McDonald's Es que le ponen Las hamburgues No Ni siquiera en McDonald's En En Wendy's En Burger King En cualquier lugar De Cualquier establecimiento De comida rápida Les ponen Katsup Por default Y es de que Yo no quiero Katsup No me pongan Katsup Para que me dan Paquetes de Katsup Si le van a poner Katsup A mi hamburguesa Lo peor de todo Lo peor de todo La Char Grill Burger Char Voy a ponerle Brichitos Al queso Joder Esto es Esto es Esto es Una Burger Burger Muy bien Ya quedó Excelente Bueno Le quiero poner Más detalles Quiero que se vea Más elegante Este dibujo Vamos a ponerle Que sombritas Vamos a ponerle Sombritas Vamos a ponerle Que Aquí Brillitos Highlights Toda la cosa Para que digan Que wow Profundidad Vamos a ver Blue Blue period Otra vez Debería ver Blue period Vamos a ver Blue period Ahorita A ver Blue period Y Me voy a poner A cuestionar Que es Que es lo que Dibujo Gente Vean Blue period Está en Netflix Así que Si tienen Netflix Chequenlo Trata de arte Es como si Estuvieran viendo El Paint Challenge Pero en japonés Algo así Como arte Si Como arte Pero mejor D R Hasta el opening es bueno. Y voy a ver Bluebeer después de esto. Tengo ganas de verlo. Es un buen anime. Animes que se huelen. Se ve como que se huele el anime. Si ustedes han estado en un lugar. Con pintura. Y cosas de arte. Pueden oler el anime. Huele a barniz. Huele a barniz. Huele a pintura. Huele a gis. Huele a colores de. Huele a papel. Papel. Colores de madera. Formol. No se. No se. Huele a varias sustancias químicas. Que probablemente son dañinas. Pero se utilizan en la creación de. De arte. Que bien que ya usamos de que dibujo digital. Porque si. El otro día andabas de que checando una pintura. Y tenía de que un montón de arte. Estaba de que. Tóxico. No. No ingerir. No se. Deje cerca de niños. No se. No se deje en la piel. Si toca la piel. Lávese la piel inmediatamente. Si tiene estos síntomas. Llame a un doctor. Bla 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 bla. Todo. Todo dramático. Pero bueno. Ya quedó este dibujo. Vamos a ponerle el título. Vamos a poner la pluma. Vamos a mover esto aquí. Y vamos a escribir. El brochas lo escribió todo bien raro. Como que traía prisa. Escribió. S mayúscula. E mayúscula. Pero luego escribió. B minúscula. Y luego A mayúscula. Y luego S minúscula. Todo raro. Esa M me gustó. Esa es una buena M. Pero bueno. Esta es como piloto de. Gundam. De ahí quedó. Y si quieren que me dibuje como Char. Comiendo hamburguesas. Vengan a twitch.tv. Diagonal Editor Sebas. Den like. Comenten. Y suscríbanse. Y todas esas cosas buenas. Y recuerden gente. A veces hay que. Sobornar a la policía. Para no tener que pagar. Diez mil pesos o más. Los cortamos para youtube. Culpo al gobierno por mi mala caligrafía. El sistema educativo me falló. No. No.